Señor León Valencia, aquí está una de las noticias más importantes que ha entregado alias Gavino al programa La Noche. Habla de cinco comandantes designados ya para eventuales diálogos de paz con el gobierno colombiano, dos comandantes de nivel nacional y tres comandantes regionales. A diferencia de otra organización como las FARC, que tiene un secretariado constituido, el ELN, ¿cómo funciona? ¿Qué significaría el hecho de que sean designadas dos personas del rango nacional para esta organización considerada terrorista y tres de rango regional? Pues el ELN tiene un comando central y tiene una dirección nacional y luego están los comandantes de frente o de bloque y digamos que representan las distintas regiones del país. Se ha dicho desde hace unos ocho meses o nueve meses que estaba designado un miembro del comando central, que es Pablo Beltrán, que ha estado en otras negociaciones. Parece que una reunión nacional lo designó, eso es lo que se rumora. Que está designado también Cuellar, que está en la cárcel, que estuvo en las negociaciones de La Habana en el 2007-2006. Y seguramente los centros, los lugares de más importancia del ELN, pues es Arauca, donde está el frente de Domingo Alain. En el Cauca, donde han tenido una fuerza en los últimos años, Cauca-Nariño. Y en el Bajo Cauca y Magdalena Medio, son como tres lugares claves del ELN. Y seguramente de esos tres lugares donde va una representación a la mesa de negociación para darle una representación al conjunto de esta fuerza que es muy federada, que tiene expresiones diversas. Por ejemplo, siempre el Domingo Alain ha tenido una actitud reacia a las negociaciones y por eso su presencia seguramente es muy importante en la mesa de negociación. ¿Cuál es el perfil de estos negociadores? ¿Más hacia lo operativo, militar? ¿Más hacia lo ideológico, político? ¿Quiénes serían? Pues Pablo Beltrán es un santandereano que lleva muchos años en el ELN. Y siempre tuvo, por ejemplo, un conocimiento muy grande de lo que son las industrias extractivas, el petróleo. Siempre era el que llevaba la vocería en esos temas, que son temas de la agenda del ELN. Su presencia en la mesa indicaría también que ese tema del petróleo, de la minería, del oro, de todas las industrias extractivas, de los recursos naturales va a ser un tema que ellos van a poner, porque eso es el equivalente de lo que fue para las FARC el tema agrario. En el caso del ELN, ese tema es un tema fundamental y seguramente lo van a llevar a la mesa. Quiero preguntarle también a Juan Carlos Vélez, al senador en Medellín, a propósito de la posibilidad de que el gobierno se siente de igual a igual a negociar, a hablar de la agenda política, de la agenda agraria del país, como lo está haciendo con las FARC en Cuba, con una organización, con el ELN. Si bien es la segunda organización terrorista más importante en Colombia, pues no tiene la misma fuerza que el grupo las FARC, en su momento, con los ataques que ha perpetrado contra las víctimas en Colombia. Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno nacional debe condicionar el inicio de estas conversaciones a la liberación de todos los secuestrados. En Antioquia tenemos el caso de Oscar Andrés Montes, un ingeniero forestal de una familia de clase media secuestrado ya hace año y medio. Eso es una infamia y el sufrimiento de su familia es enorme. En segundo lugar, el ELN es un movimiento guerrillero derrotado desde el punto de vista militar, no tiene más de mil hombres en armas, está reducido a las tres regiones geográficas que explica ahora León Valencia, ya no tiene una capacidad militar ni tiene una capacidad de tomarse el poder. Por lo tanto, entonces, en tercer lugar, creo que el gobierno nacional debe establecer unas condiciones claras más bien orientadas hacia una desmovilización del ELN, estableciendo unas condiciones claras y, digamos, unos procesos muy similares al que en su momento adelantó la corriente renovación socialista, de la cual hacía parte León Valencia y otros procesos en Colombia que vivimos como con el M-19, el EPL, el Quintín Lame, etc. Es decir, necesitamos un proceso de desmovilización y no una negociación en los términos que en este momento el gobierno pretende hacerlo con las FARC. ¿Qué tal que con nosotros, negociando el país con un movimiento guerrillero prácticamente derrotado desde el punto de vista militar y negociarlo en las condiciones que hoy, de una manera lamentable, también lo viene haciendo el gobierno con las FARC en La Habana? Señora Laura Gil, una vez se conoció la noticia de que el gobierno de Colombia iba a iniciar un proceso de paz con el grupo de las FARC, el ELN manifestó su intención de quererse vincular. ¿Es posible llegar a lograr una negociación con ellos a través de una desmovilización, simplemente, como lo plantea el senador, o querrán también los mismos beneficios y sentarse a la mesa como están negociando los de las FARC en Cuba? Pues mire, yo no calificaría eso de beneficios. El gobierno planteó una negociación, no una rendición. Y por eso ambas partes están en La Habana hablando de temas que nos importan a todos. Hay todo un sector político que pretende que haya aquí un proceso de rendición de las fuerzas insurgentes. Eso no se ha podido hacer. Se intentó durante ocho años y no se logró. Entonces estamos en el escenario de la negociación y tenemos que ser conscientes de lo que ello implica. Lo importante aquí, creo yo, es mostrarle al país que muchas de las cosas que se están logrando en La Habana son cosas que, de todas formas, el país debería emprender. Es decir, creo que uno de los grandes logros del proceso de negociación, tal como lo planteó el presidente Santos, es mostrar que se ganó en la mesa algo que cualquier gobierno, por pura responsabilidad, debería arrancar a hacer. Como por ejemplo, lo que se ha planteado en el documento, lo que se ha conocido del primer punto de acuerdo sobre el documento agrario. Francamente, lo que se ha planteado en avances agrarios es algo que con mesa o sin mesa, el país debería estar haciendo. Entonces yo no veo grandes riesgos, como dice el senador, que estemos entregando el país en La Habana. Lo que yo creo es que estamos ganando todos. Sin duda, otro de los puntos que causa en este momento expectativa es qué países van a intervenir como garantes en un eventual proceso con el ELN si es que se están adelantando ya los primeros pasos en secreto. Señor León Valencia, se ha hablado incluso de la posibilidad de Uruguay. ¿Por qué considera usted que este país podría intervenir o qué otros puede pensar usted que puedan hacer en algún momento parte de este proceso? Pues se privilegia a la región suramericana porque hay un ambiente muy favorable a las conversaciones de paz en Colombia y generalmente estos gobiernos con el caso del presidente Santos le generan confianza a Santos y le generan confianza a la guerrilla. Se ha mencionado mucho Uruguay. También otra posibilidad es Bolivia por lo emblemático que es Evo Morales para las guerrillas y lo confiable que es también para el gobierno colombiano. Son países que no tienen frontera porque la gran dificultad es poner países con frontera con Colombia porque eso es una cosa muy perturbadora por el paso de un lado a otro que pueden hacer los guerrilleros. Entonces yo creo que es el privilegio. Traen también siempre un europeo o una instancia internacional más allá de Sudamérica y de América Latina porque bueno, eso le da digamos más respeto al proceso, lo difunde más en otras partes del mundo. Entonces creo que van a componer esta situación. ¿Qué es lo que pasa con la negociación del ELN? Ellos tienen una oportunidad enorme porque el gobierno no les puede ofrecer menos de lo que le ofrece a las FARC. Claro que tampoco les puede dar más porque es una guerrilla, como se dijo, más pequeña, con mayor dificultad. Pero ya se benefician directamente de la agenda de La Habana. El tema agrario es un tema que los involucra a ellos porque ellos están en las mismas regiones de las FARC. El tema político es un tema que tiene que involucrarlos porque se habla de fuerzas nuevas que surjan del proceso de paz y no únicamente de las FARC, lo que han acordado. De manera que ellos tienen unas ventajas enormes. El ELN es paradójico. Es la guerrilla más pequeña pero tiene incluso en ese momento más ventajas al entrar en una negociación que las propias FARC. ¿Pero usted sí cree que el mismo modelo de país que tenga en mente el ELN es el mismo que propone las FARC? Es que yo creo que las guerrillas están por lo mismo. Hay puntos diferenciales. Quizás, ¿qué diferencia al ELN en la agenda de las FARC? El tema que ha sido un énfasis muy grande porque siempre ha tenido una actitud muy dura frente a las industrias extractivas, frente al petróleo, siempre han estado en una labor de hostigamiento a toda la extracción de recursos naturales. Ahí tiene una diferencia y otra diferencia es que el ELN pone mucho énfasis en la participación ciudadana en las negociaciones de paz y tiene una figura que se llama la convención nacional a donde aspiran a ir como parte de ese proceso de negociación. Esos son los dos diferenciales del ELN frente a las FARC. De resto, participan de toda esa agenda común que tienen las FARC. Senador Juan Carlos Vélez, ¿qué pasaría si se abre otro proceso de paz con el ELN y en este caso ya con unos puntos acordados, por ejemplo en el tema agrario con las FARC, se presentan nuevas peticiones o un modelo distinto sencillamente por parte de esta organización terrorista? Mire, yo sigo insistiendo que el ELN es un movimiento militarmente derrotado. Está restringido a tres regiones del país, Arauca, la región de la Serranía de San Lucas, en el departamento de Bolívar, parte del nordeste antioqueño y otro grupo que tiene en el sur del país, en el departamento de Nariño. Yo creo que las condiciones que debe establecer el gobierno en este proceso de negociación deben ser muy claras. Darles todas las posibilidades para que ellos puedan desmovilizarse, ayudarles a que ellos se puedan reincorporar a la vida civil. En eso estamos todos de acuerdo, todos los colombianos queremos la paz. Pero lo que no podemos nosotros es entrar en un proceso de negociación a debatir nuevamente el tema de las reservas campesinas o a poner en consideración del ELN toda la política minero-energética del país o el desarrollo de la industria petrolera en Colombia. Es decir, yo creo que nosotros no tenemos por qué entrar en una negociación con un grupo de esta índole que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en Colombia. Lo mejor que puede hacer el gobierno es abrirle las puertas para su reincorporación a la vida civil, estableciéndole unas condiciones claras donde ellos tienen que asumir unos compromisos de responder por la comisión de delitos de lesa humanidad, pero al mismo tiempo darles todas las garantías, aquella base de la guerrilla para que se desmovilice con tranquilidad. Y también, por qué no, comandantes guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, darle la posibilidad de participar en política. Perfectamente, quienes sean en este momento acusados por la comisión de delitos políticos, nosotros aceptamos que vayan al Congreso de la República, pero tampoco podemos pensar en que vamos a entrar a negociar temas nacionales con un grupo guerrillero que prácticamente está extinto. Vamos a ver qué piensan los televidentes del programa La Noche. A propósito de las declaraciones de alias Gavino, ¿qué opinan de que el gobierno colombiano inicie un proceso de negociación con el ELN? Esto es lo que nos responde Marta Robles. Dice, esas negociaciones deben hacerlas con un gobierno serio. Este garantiza esa impunidad, no queremos mantener más delincuentes paseando. También escribe Diego Fuertes, dice, es necesario para este país terminar con un conflicto tan largo que ha dejado miles de víctimas. Es hora de la paz. Y escribe Pedro Viveros, dice, mejor para poder tener un país en paz. Nosotros vamos a una breve pausa. Ya volvemos con la segunda parte de esta entrevista exclusiva del programa La Noche, un cuestionario que le ha enviado la unidad de investigaciones del programa a alias Gavino, uno de los hombres más buscados en Colombia y lo ha respondido. Para todos ustedes, a puertas de un eventual proceso de paz. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.